Porque hemos transitado un largo camino en democracia y no queda margen para postergar decisiones. Que nadie se haga distraído. Este es un tiempo de cambio de paradigma. Debemos, en Argentina, desterrar la idea de que mientras peor le vaya a mi adversario político, mejor para mis intereses. Esa idea abonó la crisis que padecimos estos 30 años y tuvo siempre un único perdedor, el pueblo argentino. Por eso, la principal tarea de la diligencia en esta hora es evitar las crisis del país garantizando la gobernabilidad del mismo. Como republicanos que somos, desde el primer minuto de gobierno decidimos apostar por la gobernabilidad de Argentina. Apostamos por impedir las crisis. Apostamos por la colaboración con quienes gobiernan el país, más allá de pertenecer a fuerzas políticas distintas. Apostamos por impedir las crisis de la paz.